¡Cappy Love Intuitiva! Entre tú y yo. Vamos a ver qué energía te une, qué energía te divide y qué podría estar proyectándose entre tú y esta persona de interés. Te invito a que tengas a esta persona de interés en mente. Le pedimos a tus ángeles de luz y de amor que nos den la claridad y la intuición para poder darte el mensaje que tanto necesitas. Muy bien. Comenzamos Leo en Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Cuál es el mensaje inicial? El mensaje de atención, de enfoque para el signo de Leo. Pues mira Leo, comenzamos con la energía de dar, dar una oportunidad. ¿Será hora de darle otra oportunidad a esta persona? Aquí estoy sintiendo energías que están volviendo a manifestarse en tu vida prontamente para poder dar una segunda oportunidad. Estoy sintiendo que esta persona puede ser que esté acercándose a ti para que puedas tú conversar con esta persona. Para que puedas dialogar, para que puedan llegar a una resolución. Así que siento que tus ángeles te dicen, en ocasiones tienes que tener compasión hacia esta persona. Pero vamos a ver de qué se trata esas energías. Vamos a comenzar con tu energía, querido Leo. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir, ángeles, en cuanto a la energía presente de Leo? ¿Cómo se siente Leo en esa situación amorosa? Vamos a buscar validación de tus guías. ¿Cómo se siente Leo en esa situación amorosa con su persona especial? ¿Cuáles son sus energías? Pues mira, definitivamente que tú deseas una segunda oportunidad. Deseas validación, deseas reconocimiento. También deseas poder reconciliarte con esta persona. Es muy evidente que con la energía del loco hay una energía de riesgo aquí. Pero tú aún estás muy esperanzada, muy esperanzado. Tú quieres estar con esta persona. Y tus ángeles lo quieren validar de esa manera. Veo aquí que estás en la disposición de poder trabajar el asunto con esta persona. Vamos a ver cómo se ha sentido esta persona de interés en tu vida. ¿Qué ha estado pensando esta persona de interés? ¿Cómo se ha sentido recientemente? Vamos a ver. ¿Cómo se siente esta persona por el signo de Leo? Leo, veo aquí que esta persona en esos momentos está buscando respuestas. Esta persona tiene mucho a un interés. Esta persona siente mucha atracción. Esta persona ha disfrutado los momentos que ha tenido contigo. Veo aquí energía Sagitario, Leo, Aries. También veo energía Tauro, Virgo, Capricornio. Pero veo aquí que esta persona está en un momento de reflexión, claro. Esta persona se acuerda de ti. Esta persona se acuerda de los momentos de mucha aventura, de mucha atracción a nivel física contigo. Pero aún no está en la posición de poder solucionar algo contigo. Y veo aquí definitivamente un cambio. Porque aquí existe un cambio de temporada. Aquí viene un cambio. Porque esta persona está pensando mucho en ti, mucho en las memorias. Aquí está la rueda de la fortuna como arcana mayor. Y esta rueda de la fortuna lo que está indicando es que tu persona de interés está pasando por ciertos cambios en su vida. Esta persona, si así decide, tiene una oportunidad para cambiar su destino contigo. Así que veo aquí que tu persona de interés está mirando hacia el futuro. Está mirando poder tomar acción. Aunque así, esa energía ha sido bastante lenta. Pero esta persona ya tiene pensado comenzar a tomar acción. Capaz de comunicarse contigo. Pero en esos momentos requiere paciencia. Paciencia. Ya que esta persona está en un momento de encrucijada. Pero también esta persona está pasando por una situación que puede estar envuelta una persona en adición. Y esta persona tiene un elemento también de riesgo. Porque esta persona está reflejando la energía del loco. ¿Qué sucede? Que veo que esta persona quiere hablar contigo. Aún tiene interés en ti. Pero tiene que tomar acción. ¿Qué sucede? Aquí hay como que un sentimiento de culpa. Porque veo aquí la energía de compromiso. Y veo aquí la energía de elección. Por lo tanto, tu persona de interés está pensando poder capaz comenzar de nuevo contigo. Por eso es que siento que tus guías están indicando. Capaz será hora de darle una segunda oportunidad. Una tercera oportunidad. Vamos a ver aquí cuál es la energía que te está uniendo aún con esta persona de interés. ¿Por qué esta persona aún está rodeándose de mi querido Leo? ¿Cuál es la energía mutua? La energía mutua definitivamente que es la acción. Es el deseo. Es el poder compartir juntos. La energía se está alineando definitivamente, Leo. Veo que viene cambio. Lo que sucede es que esta relación amerita una conversación de corazón a corazón. Esta persona va a regresar a ti. Esta persona viene a realmente hablar contigo. Esta persona viene a invitarte nuevamente. A pedirte una segunda, una tercera oportunidad. Así que veo que ambos se están pensando. Ambos quieren algún tipo de cambio. La energía del caballero de pentáculos sirve como confirmación de que esta persona poco a poco está está a punto de tomar acción. Pero en esos momentos esta persona tiene mucho deseo. Así que ambos quieren trabajar esta relación. Aún así, que no se han hablado capaz en algún tiempo. Pero veo que la energía que los está uniendo es el poder arreglar las cosas. Vamos a ver qué energía te está dividiendo. ¿Cuál es el bloqueo? Vamos a ver. Ángeles, ¿qué nos puedes decir en cuanto al bloqueo? Vamos a ver. Estabilidad monetaria. Estabilidad financiera. Estabilidad de una relación estable. ¿Cómo puedo reconstruir mi relación con Leo? O viceversa. Porque hubo caos. Hubo conflicto en el pasado. La fundación de tu relación con esta persona no comenzó bien por lo que se derrumbó. Por lo tanto, el bloqueo ahí es que ambos tienen que cambiar su perspectiva de cómo quisieran continuar la relación. Pensar qué fue lo que pasó que destruyó la relación anteriormente. ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Qué cambios yo necesito hacer en mi vida para poder construir una torre con fundación sólida? Vamos a ver las energías que se acercan a ti. De acuerdo a esas energías, queridos guías, ángeles de luz, espíritu divino de Dios. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué energías están acercando futuras para Leo y su persona de interés? Pues mira, veo que luego de un momento de mucho sufrimiento, preocupación, ansiedad, capaz de sentirte desmotivada, desmotivado, viene aquí una oportunidad para que ambos puedan decidir cómo van a manejar su tiempo, cómo van a manejar esa conversación. Aquí hay energía a tierra y también hay una oferta. Así que yo veo que alguien como que se despierta, mi querida, mi querido, y comienza a tomar esa decisión para acercarse a ti. También para hablar sobre unas verdades, para hablar sobre el por qué esa relación se destruyó, para hablar sobre capaz ciertas situaciones que produjo mucha soledad. Mucha negación, mucha evasión de verdad. Así que viene claridad del por qué esta relación se destruyó. Alguien aquí definitivamente sufrió bastante, Leo, eso pudiste haber sido tú, pero viene un momento de salida. Viene un momento de a través de una conversación de verdad, de verdad, de corazón a corazón, ambos van a poder resolver. Y vas a sentir como que una carga se ha disipado, momento de alejarte de aquellas emociones que te estaban volviendo loco, loca. Pero aquí viene un nuevo amanecer, viene una nueva comunicación, una nueva conversación. Vamos al grano, vamos a hablar de lo que sucedió en el pasado. Y esto, ¿se podrá recuperar? Y veo aquí determinación positiva. Veo aquí mucha claridad sobre tus miedos cuando hablas con esta persona. Y veo que ambos van a terminar esta conversación de una manera muy, muy positiva. Tus ángeles están indicando, permite que la relación fluya. No trates de forzar, perdón, forzar ningún cambio, sino que permite te hablar. Habla con claridad, habla con firmeza, habla con compasión, habla con amor, porque ambos van a tener la victoria. Vas a terminar esa conversación sintiéndote bien. Vas a terminar esa conversación realmente tocando áreas emocionales que obstruyeron y que fueron indicación del término de una relación. Así que la pregunta para ti es, ¿será hora de darle a esta relación otra oportunidad? Así que yo te invito a que reflexiones en esta narrativa, reflexiones en esta lectura. Si la lectura ha llegado a tu vida, dale like, suscríbete al canal, forma parte de esta familia. Pendiente al próximo video, la cual va a ser de gran, gran bendición para ti. Te invito a que pases por el segundo canal que ha sido creado para ti, con contenido adicional para darte las herramientas que tú necesitas para poder vivir libre. Busca el segundo canal bajo Vive Libre con Cappy Love Intuitiva y que ese canal también pueda servirte de mucha bendición. Mientras tanto, querido Leo, si deseas una consulta conmigo, comunícate conmigo a través de correo electrónico. La información aparecerá en la casilla o cajita de descripción de abajo para más información. Yo te envío un beso, te envío un abrazo, como siempre, proyectando tu propia visión. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.